Aquí si querés dónde están las cosas. Vamos a calentar el lonche para comer a las 12 de la noche. Bonito se mira el cielo va, Selvi. Quedando el cielo falso. Voy a ir a grabar al otro lado, donde sigue a continuación el mol. Podrán ver, es un trabajo grandísimo. Aquí no necesita cielo falso. Solo pintado. Pueden ver. Esta es otra parte del mol. Miren, trabajos grandísimos. ¿Qué andamos haciendo aquí en Estados Unidos? Así es, mis amigos. Esto ya es el cielo falso. Todo esto. Ahí quiere arreglado. Pueden ver. Hay donde trabajar varios días. Y de allí arreglar todo el piso. Para dejarlo como. La parte de arriba. Como deje todo arriba. Es el trabajo más tardado. Arreglar todo el concreto. El piso. Hulirlo y toda la cosa. Vamos a calentar el lunch. Para comer aquí con mi amigo. Trabajador estrella. Aquí tenemos nuestros cascos. Aquí tenemos los planos. Pueden ver. Pueden ver. Pueden ver. Pueden ver. Aquí tenemos. Gracias por ver el video.